Dios quiera que esta democracia se vaya consolidando, lo primero es que creo que ha habido una importante participación en las provincias donde se realizaron elecciones, bueno, una fue interna nada más y las otras cuatro fueron legislativas, de jefe de gobierno y de gobernador. Y por supuesto también que no haya habido ningún problema, que haya sido en paz y por supuesto marchando hacia un momento importante que va a ser el 9 de agosto y después el 25 de octubre pero también algunas provincias han ido desdoblando sus elecciones y esto también es parte de la decisión autónoma de cada uno. Yo estoy convencido que en la elección tanto de agosto como de octubre todas las fuerzas políticas que apoyamos la fórmula del Frente para la Victoria vamos a trabajar convencidos de que este es un proyecto de continuidad de lo que se viene haciendo que Scioli va a ser el presidente de los argentinos por los próximos cuatro años y que va a haber una confirmación masiva en las urnas.